¿Qué es el fútbol paraguayo? No todos los días se juegan un partido de estos, somos bendecidos, estamos agradecidos por estar en este grupo, por formar parte de esto tan lindo y bueno, repito una vez más, pasamos muchísimas cosas en todo este semestre, ojalá que coronemos esto magnífico con un título, sería algo maravilloso, así es que a trabajar, no bajar los brazos y pensar en este compromiso trascendental, importante, donde millones de personas van a estar expectantes a nosotros y bueno, Dios quiera que podamos darle una alegría tremenda a la institución, a nuestros familiares y a todo el pueblo olimpista.